Porque es algo que cuadramos. Ya le dije, no estés quemando, porque si tú dices lo tuyo, cuentas el de todos, güey. No, pues, simple, se sale del crib ya. Porque ahí le dijo Ariadna. No me cuida, no me cuida. ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video. Pues aquí tenemos a Bebesita y a Robi platicando sobre lo que hizo Cristina. Y es que literal le está contando todo a Clovis. Todo en el aspecto de que le dice a quienes nominó. Entonces comenta Robi que ahí está quemando todo el equipo y que está traicionando al cuarto Fuagua. Entonces que si va a seguir así, que simplemente se sale del equipo ya. Porque literal está contando su estrategia. Y es que comenta Bebesita que hoy por la mañana le vinieron a gritar a Clovis que a Lesca lo había nominado. Y ayer le preguntó a Clovis a Lesca si lo había nominado y a Lesca le dijo que no. Hoy por la mañana llega el carrito y le dice que sí. Yo nunca te dije eso. ¿Quién te lo dijo? Después de esto, pues, Cristina se sintió con la confianza y también le contó su nominación a Clovis. Se enteraron los demás del cuarto Fuagua y ahora están enojados con Cristina porque literal está tirando la estrategia que habían conformado. Pero bueno, déjame saber en los comentarios qué opinas acerca de esta situación. Robi que era como que su enamorado, definitivamente sabemos que ya no lo es. Porque está tratando de sonsacar a todos para que la saquen del equipo Fuagua. Y pues, por otro lado, Cristina estaba platicando con Clovis justamente de eso. Que su cuarto sentía que ella era una traicionera por estar contando cosas de su nominación. Pero comenta Cristina que ella llegó sola y que se va a ir sola. Y que al final de cuentas simplemente está diciendo la verdad. No como a Lesca que fue una mentirosa y no tuvo los pantalones de decirle a Clovis que la había nominado. Y bueno, sin más no olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.